¿Qué tal amigos de los medios públicos? Bienvenidos a este espacio de entrevista en el que dialogaremos con el periodista y conferencista argentino Andrés Oppenheimer. Soy Ronito Panta de Radio Pública FM y nos acompaña también Patricio Carrera de Diario El Telégrafo. Andrés, bienvenido a este espacio. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos, usted ha preparado un libro que se llama Sálvese Quien Pueda sobre el futuro del empleo en el mundo con el avance de la tecnología. ¿Cuál es esa perspectiva del empleo que tenemos en todo el mundo, en todos los países, subdesarrollados y desarrollados? Bueno, se viene un sacudón al mercado laboral como no hemos visto en muchísimo tiempo, quizás jamás en la historia. El libro lo empecé a investigar hace cinco años, en 2013, cuando salió un estudio de la Universidad de Oxford diciendo que el 47% de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. 47%, casi la mitad. Casi la mitad. Por los robots, por los computadores inteligentes, en general por la automatización del trabajo. Y cuando leí eso, se me pusieron los pelos de punta, por supuesto, hasta que me di cuenta que ya lo estaba viendo en mi alrededor, en mi trabajo como periodista. Yo antes, hace 10 años, 15 años, grababa mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. Ahora ya no tengo ningún camarógrafo. Las cámaras son todas robóticas. Antes tenía una traductora que traducía mis columnas. Ahora las produce Google Translate, el traductor automático de Google. Antes tenía un transcripcionista que me transcribía mis entrevistas. Cuando entrevistaba a un presidente, cuando entrevistaba a un premio Nobel, mandaba transcribir la grabación. Ya no. Ahora la mando a trend.com o a red.com, a alguno de estos servicios automatizados. Y desde que salgo de la casa presidencial hasta que llego a mi hotel, ya tengo la transcripción. Entonces es mucho más dinámico en este mundo. Se están automatizando cada vez más trabajos y están desapareciendo cada vez más trabajos. Ahora en China ya salió hace pocas semanas un presentador de noticias robótico que se parece igual que el presentador de noticias más conocido de China. Y como lo cuento en el libro, en el capítulo de los periodistas, ya los periódicos, como el que yo trabajo y muchos otros, cada vez más artículos están siendo escritos por algoritmos, por computadoras inteligentes. En las elecciones de noviembre, las elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre, casi todas las noticias de los resultados electorales fueron escritas por robots. Entonces, no es que se van a acabar empleos, van a cambiar los empleos. Vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Y un poco el motivo del libro es alertarnos del tsunami laboral que se viene y convocar a todos para que nos preparemos, porque si no nos preparamos va a ser un salve ese quien pueda. Muchos se van a quedar atrás. ¿Cuáles van a ser esas profesiones que tendrán que cambiar y adaptarse a esta nueva dinámica? Todas. Lo que hice en el libro fue entrevistar a los principales gurúes tecnológicos del mundo, a varios de ellos, en varios países, fui a Silicon Valley, fui a Japón, fui a Nueva York, por supuesto, fui a Corea del Sur, Israel, varios países europeos. Y lo que hice en vez de escribir un libro, una investigación en general sobre el trabajo, le pregunté a todos ellos qué va a pasar con cada profesión, qué va a pasar con los periodistas, qué va a pasar con los economistas, qué va a pasar con los abogados, con los banqueros, con los médicos, con los maestros. Con los trabajadores en las fábricas. Y le dediqué un capítulo a cada uno de ellos. Y si tuviera que generalizar lo que descubrí, lo que aprendí, te diría que todos vamos a tener que reinventarnos, si ya no lo hemos hecho, porque nuestros trabajos se van a automatizar cada vez más, y el que no lo haga se va a quedar atrás. Tenemos que reinventarnos como personas y como países, porque esta ola de automatización no la va a poder parar nadie. Andrés, de todos modos, en este tema de la automatización y la destrucción de empleos, hay datos curiosos también. Por ejemplo, para 1980, la década de los 80, en Estados Unidos, había 600 mil cajeros automáticos. Para el 2002, todo esto se disparó, se multiplicó por 10. Lo mismo, pero al mismo tiempo, había unos 4 millones de empleados. Pero ya para el año 2000, los empleos subieron en un 20%. O sea, esto significa que no necesariamente la automatización implica pérdida de trabajo, sino que dependiendo del ámbito, puede también significar una ampliación del rango de empleos. Efectivamente. Esto lo que es, es un sacudón, es un tsunami que va a sacudir el mundo laboral. Va a destruir muchos empleos y va a crear otros nuevos. Y lo que digo en el libro es que, a lo largo de la historia, la tecnología siempre terminó creando más empleos de los que ha destruido. Y yo creo que a la larga, eso va a seguir siendo el caso. Yo creo que a la larga yo soy un tecno-optimista. Pero a la corta, soy un tecno-preocupado. Porque a la corta va a producir un periodo muy traumático. Por un motivo muy sencillo, y es que los tiempos se están acortando. Que te enteras un día de que hay un algoritmo que va a hacer tu trabajo, de contador o de periodista o de lo que sea, y tienes que reinventarte de un día al otro. Entonces, a la corta va a ser traumático. Andrés, en otro de sus obras, que se refiere a la innovación específicamente, usted dice que las habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de comunicar y colaborar con otros, son mucho más importantes que el conocimiento académico. ¿Qué quiere decir? Por supuesto. Es un caso típico, por ejemplo, de lo que va a ocurrir con los maestros. Hay robots maestros, ya que enseñan muchísimo mejor. Corrijo. Hay robots maestros que imparten conocimientos muchísimo mejor que cualquier maestro. Porque hoy día es ridículo que los maestros y las maestras se dediquen a impartir conocimientos. Cualquier niño o cualquier niña hace una búsqueda de Google y aprende quién descubrió América o quién descubrió la imprenta de una manera mucho más visual, mucho más divertida, mucho más efectiva de lo que se lo puede enseñar un maestro. Hay un robotsito, el profesor Einstein, que entrevisté desde el que hablo en el libro, que te enseña la regla de tres, o te enseña matemáticas, muchísimo mejor que un maestro. Porque te la enseña de 20 maneras. Si tú no la entiendes de una, te la enseña de otra. Y no se cansa nunca. Pero eso no significa que van a desaparecer los maestros. Significa que van a cambiar lo que hacen hoy día. Ahora, en lugar de ser impartidores de conocimiento como lo son hoy, los maestros van a ser motivadores, gente que le ayuda a los niños a encontrar su vocación, gente que imparte valores éticos y morales a los niños, gente que le enseña a los niños a trabajar en equipo, coaches. Todas esas cosas un maestro carne y hueso va a poder hacer mucho mejor que un robot. Es decir, hay cosas que no van a poder ser reemplazadas por máquinas, por robots. Por lo menos por un buen tiempo. El tema para cada uno en su profesión es identificar ya hoy qué aspectos de su profesión van a ser automatizadas para reinventarse o concentrarse en las que tienen más futuro. De eso trata el libro. Es decir, una de las cosas que se debe hacer o que debemos hacer para afrontar estos cambios que estamos viviendo y también que se avecinan es seguir innovando, seguir aprendiendo y aprender con estas nuevas tecnologías. Bueno, vamos a tener que estudiar de por vida. Eso de que estudias, tú estudias cuatro años, te dan un papelito, un diploma y lo cuelgas en la pared, por el resto de tu vida, eso es una receta por el fracaso. En el libro cuento que entrevisté al presidente de MIT, según muchos rankings de la mejor universidad del mundo, y él me decía que la universidad va a ser como una suscripción vitalicia a una revista. Tú vas a ir a estudiar cuatro años o cinco, te van a dar tu papelito, vas a trabajar durante cinco años, vas a volver a la universidad, o vas a estudiar desde tu casa, por seis meses o por un año, vas a volver al mercado de trabajo, vas a volver en diez años. O sea, vamos a tener que actualizarnos de por vida. Porque lo que tú estudias en la universidad, en cuatro años, el día que sales de la universidad y te dan un papelito, ya la mitad de esas cosas ya no sirven. Ya son... Estas tendencias entonces destruyen trabajos al mismo tiempo que las crean. Pero de todos modos, dentro del campo del trabajo, también se juega con las edades. ¿Qué pasa con las personas muy jóvenes que no consiguen trabajo, que no tienen acceso, pero sin embargo, tienen un manejo un poco más destacado de las tecnologías? Y las personas mayores, después de 50 años, en cambio, todo lo contrario, pero son gente que necesita trabajar. Pero mucha gente comete el error de pensar que innovación es sinónimo de tecnología. Uno puede innovar en cualquier cosa. No solamente en tecnología. O sea, uno puede innovar en gastronomía, uno puede innovar en música, uno puede innovar en literatura, uno puede innovar en lo que sea. Entonces, hay países, Perú, que ustedes lo tienen al lado, ha hecho una industria de la gastronomía innovando en cosas que antes no había. Ustedes lo están haciendo con el chocolate. O sea, la tecnología es muy importante y va a ser cada vez más importante. Pero no es el único área donde hay que innovar. Hay que innovar en todas las áreas. ¿Cuál es el principal problema con esto de la innovación y el trabajo en los países en vías de desarrollo? Bueno, yo cuando empecé esta investigación pensaba que el desempleo tecnológico, o sea, el desempleo causado por la tecnología, iba a ser un fenómeno que iba a afectar principalmente a los países ricos. Y me equivoqué. Según me dijeron todos los gurúes, y después confirmó el Banco Mundial en su estudio, los países emergentes vamos a tener mucho más problemas de desempleo laboral que los países industrializados. Por un motivo muy sencillo. Porque lo primero que reemplaza un robot es el trabajo mecánico, rutinario, previsible. ¿Y en los países en vías de desarrollo es donde se mantienen estas prácticas? En los países en vías de desarrollo es donde tenemos las fábricas manufactureras, donde hay un señor o una señora que atornilla un tornillo mil veces seguidas durante un día. Y ese trabajo va a ser el primero que va a reemplazar un robot. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que reinventarnos como personas y como países, porque estamos entrando a pasos acelerados en un mercado laboral cada vez más automatizado. Andrés, para concluir, ¿cuál es entonces el panorama que se avecina para la región, para Latinoamérica, para los países, Argentina, Ecuador, Colombia, que todavía estamos en esas ganas de salir y alcanzar a los países de desarrollo? Bueno, tenemos que empezar a concentrarnos muchísimo más de lo que estamos haciendo en la educación de calidad, en la innovación. Tenemos que crear culturas de veneración a los innovadores. Si no hay una cultura que glorifique la innovación, glorifique el emprendedurismo, glorifique el progreso individual, nos vamos a quedar cada vez más atrás. Muchísimas gracias a Andrés Oppenheimer, conferencista y periodista argentino, quien nos ha dado unos datos muy interesantes sobre lo que pasará, también lo que estamos viviendo con el trabajo relacionado también con el avance tecnológico. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los amigos de los medios públicos. Gracias. 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 Gracias.